hola a todos buenas tardes espero que se encuentren muy bien como ya sabrán de la conferencia es este vamos a hablar sobre la opción de pruebas con selenium typescript protractor y cucumber sale no me escuchan a ver vamos a ver si me escuchan si entonces si bien vamos a seguir sale mi nombre es gibert sánchez como ya lo han visto estoy aquí porque me gusta mucho el testing todo lo que son las herramientas automatizadas todo lo que tenga que ver con testing también no nada más las herramientas y este pues aquí tiene mi correo igual al final también lo van a ver para que cualquier duda que tengan ahí este me me dicen que que pasó sale bueno vamos a ver vamos a ver los beneficios de la automatización de pruebas vamos a ver para qué nos sirve a veces es una pregunta que nos hacemos pero a lo mejor a veces no la hacemos simplemente automatizamos porque sí porque es la moda porque es lo de hoy etcétera sale pero vamos a ver que la realidad es que automatización tiene muchos beneficios cuando lo sabemos bien implementar vamos a ver qué es selenium vamos a ver también qué es el famoso typescript de dónde viene esta nueva tecnología está bien está este nuevo superset vamos a ver lo que es protractor tal vez alguno de ustedes ya han escuchado hablar de de esta de este framework end to end si no no se preocupen aquí vamos a definir por qué nos puede ayudar para qué para qué nos sirve y este vamos a hablar en el punto número 5 behavior driving development con cucumber vamos a entrar un poquito detalle qué es el behavior driving development vamos a entrar un poquito también detalle para qué nos ayuda a cucumber en qué momento de la implementación podemos nosotros utilizarlo y al último vamos a ver un bueno un pequeño demo si si es que la situación no lo permite no se escucha dice mónica garcía munguía los demás no escuchan 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 bueno pues mónica por favor este revisa tus auriculares y seguimos vamos a ver los beneficios de la automatización cuando nosotros realizamos pruebas automatizadas a lo que nos referimos es que hay que ejecutar una suite de nuestros casos de prueba utilizando herramientas herramientas que se encargan de ayudarnos a este proceso de automatización y bueno el software de automatización nos ayuda a introducir nos debe de ayudar a introducir datos de pruebas a comparar los resultados esperados contra los reales y generar informes de pruebas nos deben de ayudar a generar los resultados que es la finalidad que queremos ver qué pasó si falló si falló el script si falló la aplicación si todo está en orden etcétera y bueno el objetivo aquí importante de la automatización es reducir el número de casos de prueba que se ejecutan manualmente y esto esto es muy importante no eliminar la prueba manual esto nunca nunca por favor lo consideren el testing manual una de las reglas que existen es que si no has automatizado si no has este perdón probado la aplicación probado los test cases por lo menos una vez no se puede automatizar ¿sale? esa es una regla entonces vamos a decir que la prueba manual siempre debe existir ¿sale? beneficio de automatizar bueno la prueba manual de todos los flujos de trabajo todos los campos todos los escenarios es tiempo y costo ¿sale? es difícil probar los sitios web por ejemplo que son multilinguajes a ver ¿me escuchan? por ejemplo cuando hay aplicaciones de ciertas por ejemplo compañías muy conocidas que sus aplicaciones tienen que utilizarse dentro de diferentes países y imaginarnos hacer eso está revisando lenguaje por lenguaje pues bueno sería muy complicado sin embargo con la automatización esto lo podemos mitigar ¿sale? la automatización no requiere intervención humana y eso quiere decir que lo vamos a ejecutar las pruebas de forma desatendida puede ser en la noche puede ser antes de llegar etcétera ¿sale? automatizadamente la velocidad de ejecución de prueba estamos hablando de que somos humanos tenemos ciertas necesidades a veces el simple hecho de que tenemos vamos a ir a platicar o vamos a ir al baño vamos a hacer x o y con la automatización esos tiempos se reducen ¿sale? ya debido a que no hay esa intervención humana como tal más que a la hora de desarrollar de monitoreo y de mantenimiento lo que sigue es ayuda a aumentar la cobertura de pruebas si nosotros sobre todo en las famosas regresiones estamos automatizando podemos podemos nosotros ver otros flujos en el caso de los ingenieros funcionales o manuales pueden llegar a ver otros flujos que a lo mejor se tienen que restringir porque ellos no los pueden no los pueden tomar todos por así decirlo todos los flujos las pruebas manuales pueden llegar a ser aburridas y por lo tanto propensan errores estamos hablando de que si por ejemplo es un formulario que tienes que llenar son 100 campos por ejemplo y tienes que llenarlos con 100 usuarios estamos hablando de que eso pues la verdad es que llega a ser fastidioso para la gente y pues bueno eso ya nos la automatización nos va a ayudar a dejar a dejar este esa parte de lado ¿sale? ahora vamos a ver lo que es selenium bueno selenium es una suite de pruebas automatizadas gratuita y de código abierto que nos ayuda a probar aplicaciones web en diferentes navegadores y plataformas esta suite vamos a ver más adelante que se compone de diferentes cuatro, específicamente cuatro herramientas las cuales pues bueno vamos a utilizar de una u otra forma dependiendo de lo que estemos nosotros automatizando y bueno ¿dónde viene el nombre de selenium? viene de un chiste de su creador Jason Huggins que decía que selenium removía el Mercury del cuerpo Mercury hay una empresa en ese momento llamada Mercury Interactive que era como la competencia y Mercury Interactive son los creadores de tal vez han escuchado una herramienta que se llama QTP ahorita se llama UFT entonces él haciendo referencia a sus contrincantes por así decirlo pues hace ese chiste y crea esta herramienta llamada selenium aquí podemos ver la suite completa de todo lo que es selenium y el primero es selenium IDE Integrated Development Environment en este año ya decidieron que ya no le van a dar soporte entonces ya esta herramienta va a dejar de ser utilizable a partir de finales de este año ya para el siguiente ya no va a existir como tal porque bueno esta herramienta nada más ayudaba como prototipo ¿sale? o sea si tú quieres automatizar efectivamente no te iba a ayudar bastante porque no puedes hacer ciclos no puedes hacer condiciones condicionales entonces ahí era el problema y bueno después le siguió selenium RC Remote Control donde ya tú podías interactuar con diferentes navegadores bueno práctica de selenium IDE es que solo es para Firefox es un plugin para Firefox entonces también por eso no fue tan soportado ahí después entonces ahora sí selenium RC ya podías navegar ya podías utilizar diferentes navegadores diferentes plataformas nada más que tienes que tener un servidor como si tuviéramos necesitabas un handshake necesitabas el servidor al que se comunicaba tanto con tu código de selenium con la aplicación que ibas a automatizar con el tiempo llega selenium webdriver que quita esa tier party esa tercer comunicación o ese intermediario más bien lo quita para poder comunicarse directamente con el navegador y directamente dependiendo del sistema operativo en el que se encontrará y con el lenguaje en el que podamos nosotros desarrollar nuestros scripts también existe selenium Grid selenium Grid ya te ha ayudado a comunicarte al mismo tiempo con diferentes navegadores diferentes plataformas, etc. estas son las cuatro herramientas que conforman la suite de selenium realmente en el mundo ya real en el mundo de la automatización usamos lo que es selenium webdriver para desarrollar nuestros scripts de programación nuestros scripts de prueba y para selenium webdriver existen diferentes lenguajes de programación como lo es java, como lo es csharp, selenium, perdón python, javascript, ruby, etc. en este caso para esta presentación nos vamos a enfocar en el que es de javascript por así decirlo pero utilizando algo que se llama typescript que ahorita vamos a ver y también usamos selenium Grid para comunicarlo con diferentes plataformas y diferentes navegadores al mismo tiempo ahora si vamos a ver que es eso que he mencionado que es el typescript bueno, typescript es un superset hecho por microsoft el cual tiene una sintaxis muy intuitiva y que nos recuerda a otros lenguajes que son completamente inventado a objetos en el momento en el que bueno, yo he empezado a desarrollar con java y con csharp de repente se me presenta esta oportunidad de hacer automatización pero con javascript sin embargo javascript es más bien un lenguaje muy flexible no es fuertemente tipado y eso empezó a causarme bastantes problemas por fortuna encontré lo que es typescript que se basa efectivamente toma la arquitectura de lo que es csharp para poder automatizar para poder generar nuestro código ya ahora si va a ser más orientado a objetos y bueno typescript como trasladarnos de typescript a java bueno, typescript lo que hace es que convierte tu código tú lo que ves es un código muy parecido a csharp a java pero lo convierte al final de cuentas en javascript cuenta con algo que se le llama un transpiler y este convierte este código en javascript pero puedes elegir incluso tú entre las nuevas versiones que son exmascript 2015 y exmascript 2006 es llamado también superset de javascript porque significa que si el navegador está basado en javascript tú nunca vas a llegar a saber o más bien el navegador nunca va a llegar a saber que tu código fue realizado en typescript entonces va a ser muy transparente para el navegador va a ser demasiado fácil para el navegador interpretar todo esto y bueno ¿qué es un superset? a lo mejor esta palabra ya les dije pero nos puede venir la duda de qué es eso pues bueno, un superset es algo bien sencillo es un lenguaje escrito sobre otro lenguaje que en este caso typescript es un lenguaje que se sobreescribe sobre lo que es javascript entonces aquí vemos typescript es un lenguaje basado en javascript y que ofrece grandes beneficios ¿existen otros supersets? sí, sí, hay existe elm, tutorscript, kofscript hay muchos supersets ya creados sin embargo a veces se alejan del código original de javascript typescript no typescript es muy similar es muy cerrado a lo que es a lo que es parecerse a javascript y gracias a que el arquitecto parte del creador de C Sharp que es Anders Helberg es aquel que se encarga también de este proyecto de typescript es el arquitecto también encargado de esto entonces él tiene conocimientos en javascript tiene conocimientos en C Sharp y bueno para él es él es el que toma estas riendas del proyecto y es por eso que crea este superset ¿sale? ¿por qué typescript? bueno una de las cosas que les comentaba es que es verdaderamente orientado a objetos tiene obviamente puedes implementar la javascript pero es un dolor de cabeza implementar por ejemplo la herencia la sobrecarga y aquí usas las palabras típicas que son extend implement si es una interfaz eso es muy intuitivo te digo si has trabajado con orientado a objetos como le es C Sharp o Java este lenguaje definitivamente te va a encantar es de tipado estático lo que llamamos también tipado fuerte esto esto indica que le podemos decir a las variables decir si es un entero o si es un string es opcional obviamente no es forzoso pero pues si estás usando el lenguaje se recomienda mucho que sigas con estos estándar se tienen las herramientas de javascript ECMAScript 6 y también las de unas de la futura versión que va a salir que es ECMAScript 7 entonces ya tiene algunas especificaciones también tú las puedes usar y en el momento en el que llegue ECMAScript 7 pues ya nada más la migración va a ser prácticamente transparente su mantenimiento es relativamente sencillo y tiene soporte multiplataforma y aquí por ejemplo ya podemos ver un ejemplo de diferencia Karina no puede ver la pantalla los demás pueden ver la pantalla bueno Karina tienes que cambiar de navegador entonces estamos viendo la diferencia y se fijan para hacer un simple enumerable en TypeScript es muy sencillo como se puede hacer en otros lenguajes es la palabra NUM el nombre del enumerable la clase enumerable que ustedes van a crear y su lista de objetos nada más si quieres exportarlo a otra clase pues nada más usas el comando export y listo sin embargo en javascript si se fijan es una función realmente no existen como tal los enumerables pero para ellos son una una función como tal que si fijan son alrededor de 12 líneas de código a diferencia que aquí nada más son dos y puede ser realmente confuso ya cuando estamos creando nuestro código tener tantas líneas etcétera ahora vamos a ver Protractor Protractor es una herramienta es un framework para pruebas end to end que ya tiene algunas funciones prediseñadas y nos van a ayudar bastante para evaluar aplicaciones su primer su parte principal es evaluar aplicaciones angular ¿sale? angular 2 angular 1 y futuramente angular 4 sin embargo no está limitado a puras aplicaciones angular tú puedes autorizar la aplicación de otra tecnología bootstrap este algún otro framework que exista y no hay ningún problema ¿sale? entonces esa es una ventaja que tiene pero obviamente está como más orientado para aplicaciones angular bueno las más características de este framework de esta herramientita es que está construido sobre WebDriverJS así como existe WebDriver para Java para Cshar para Python para Ruby existe WebDriver para JavaScript aquí lo nombran WebDriverJS y usa eventos nativos y controladores específicos para interactuar con su aplicación como la de un usuario que es la base de Selenium crear acciones para interactuar como si estuvieras tú utilizando la herramienta la aplicación introduce una sintaxis para los casos de prueba es una aplicación escrita en Node.js esto también nos va a simplificar un poco la vida a la hora de estar instalando todas las dependencias y aquí una parte muy importante es que por ejemplo las aplicaciones Angular son dinámicas pero Protractor se encarga de la sincronización ya no vamos a necesitar como tal estar poniendo los weights o los slippers que usas en Java o que usas en Csharp ¿por qué? porque él ya conforme la página se vaya cargando se vayan cargando los objetos y las acciones él solo toma ese tiempo no necesitamos decirle espérate porque un objeto aparezca o espérate porque o poner un Street Slipjar cuidado que es de las peores prácticas que pueda haber ya Protractor ya lo trae y él solo tiene esos weights implementados interactúa con varios frameworks de pruebas unitarios como lo es Jasmine bueno Jasmine es para Behavioral Drive Development como lo es Mocha Mocha con Chai y pues bueno también esa es otra ventaja que podemos utilizarlo con diferentes frameworks de pruebas unitarios para JavaScript aquí vemos cómo se una configuración de lo que es Protractor hay que decirle el framework de pruebas unitarios en el que estamos trabajando hay que decirle una prueba donde está nuestro servidor remoto usa lo que es el Enum Server nuestra nuestra por ejemplo aquí una URL hay que decirle hay que decirle cuál es la clase que se va a ejecutar y podemos incluso decirle sobre qué navegador queremos que sirva esto y aquí viene un ejemplito muy sencillo de una con Jasmine donde nosotros pues bueno implementamos algo ella tiene un método llamado element es como el driver.find element pero ella lo lo comprime simplemente element y nada más le dices buy existen más funciones que las que son más locators o más formas de localizar objetos que name expat csselector id etc él contiene otras nuevas funciones puedes poner model puedes poner buscar por diferentes objetos al mismo tiempo no nada más usando find elements tiene otras opciones incluso con csselector tiene varias formas como lo es doble dólar con doble dólar tú ya sabes que es una es una lista de objetos que son csselector específicamente y bueno este es un ejemplo nada más para que veamos que sencillo se puede implementar lo que es protractor ahora vamos a ver behavior driving development y cucumber primero vamos a ver que es eso de behavior driving development behavior driving development es es una es en en sí una evolución y aquí le dicen como un refinamiento pero es una pequeña evolución de las prácticas de test driving development y aceptan test driving development test driving development en pocas palabras es haces tu prueba esperas a que falle y luego codificas la funcionalidad entonces behavior development viene a hacer una parte refinada de esto y aplica el principio del 5 porqués el 5 wise y a cada historia usado tenemos que estar diciendo por qué por qué es esto por qué el usuario tiene que ser ese modo por qué tiene que ser ese usuario etc de modo que su propósito está claramente relacionado con los resultados comerciales también otra cosa que es behavior development que sus funcionalidades hay que implementar solo aquellos comportamientos que contribuyen a lo que es las business rules que nos van a pedir nuestros clientes a fin de minimizar los desperdicios describir comportamientos en una sola anotación donde todos estemos en el mismo canal los desarrolladores testers los product owners los stakeholders que todos tengamos ese mismo conocimiento todos entendamos qué se está haciendo entonces esto es el behavior development y también aplicar estas técnicas hasta los niveles más bajos de abstracción o sea quiere decir que hasta la parte cuando estemos codificando lo podemos usar ahora sí que es Cucumber Cucumber es una herramienta de software para dar pruebas de aceptación escritas en un estilo behavior drive and development como comentábamos a veces existen esos huecos entre lo que hace el business el stakeholder el pro owner contra lo que hace el desarrollador entonces para quitar esa esa distancia de comunicación esa brecha comunicacional y de entendimiento pues Cucumber va a ser una herramienta intermediaria para que todos estemos en el mismo canal características de Cucumber bueno escribir pruebas que el negocio puede entender fácilmente una mejor comunicación como lo comentaba entre negocios y desarrollo se usa un lenguaje hablado o sea no necesitamos usar código como tal en ese lado en la parte que el cliente va a ver puede ser inglés existe Cucumber en inglés en francés creo que ya está desarrollado también en español dependiendo del del país en donde estés realmente se trata de que no sea técnico podemos llevarlo a que sea técnico ahorita vamos a ver cómo pero se trata de que no sea así es dependiendo de quién lo vaya a usar en ese momento y combina la especificación y la documentación de pruebas en un todo esto es lo que se conoce como documentación viviente tú ya todo lo estás documentando a la vez que lo estás ejecutando aseguras de cubrir diferentes escenarios al final de cuentas como es un documento que es leíble que tú lo estás viendo y es meramente inglés o meramente francés o meramente español pues bueno dices bueno falta este escenario de cubrir o creo que falta este otro o ya se cubrieron todos e incluso se puede utilizar en cualquier tipo de niveles de pruebas sabemos que existen varios niveles como lo es desde la prueba unitaria que la utilizan los desarrolladores existen las pruebas de API existen las pruebas de UI pruebas de performance podemos nosotros implementar lo que es Cucumber y Behavior Driven Development a cualquiera de estos niveles en el caso de Selenium existe lo que es el acceptance criteria y en base a ello en base a las user stories tenemos los términos given when y then entonces nosotros lo vamos a escribir así como tal como lo estamos viendo entonces por ejemplo aquí dice given I am on the homepage estoy en la página principal lo que va a ir nosotros es vamos a ir con nuestra web driver de API y decirle que vaya y navegue a cierta página que en este caso es homepage I choose more info more information aquí le vamos a dar click esto es hipotéticamente hablando a un link que es un link de info va a ir y va a ir a la web driver API y el último lo que pedimos es I should be taken to new page entonces la API me va a regresar una nueva URL ¿sale? esto es como va a interactuar Cucumber y Selenium obviamente aquí donde está comunicándose la API y en esta parte es donde vamos a nosotros a desarrollar nuestro código y el cliente o las personas involucradas nada más van a ver esta parte ¿sale? ok ahora existen diferentes estilos de automatización con Cucumber y cada uno va en este caso vamos a ver el tipo Code Style el Code Style es el más cercano a los desarrolladores es más detallado tenemos que darle más información y es más cercano a los developers conforme nos vayamos moviendo en esta línea va a ser más cercano a la parte del negocio ¿sale? a los stakeholders entonces aquí por ejemplo vemos un ejemplo de Code Style dice given iNavigate2 incluso le ponemos la URL específicamente and iEnterSATA into the inputs with an ID aquí le podemos incluso decir que ese textbox o ese inputbox tiene un ID que es FirstName igual en el segundo es entrar el apellido Smith con un ID a un objeto que es LastName tengo que dar click en un elemento con un ID que es Long de igual forma tengo que dar click con un ID que es TermsAceptance entonces si se fijan es muy muy específico incluso veamos aquí por ejemplo es un span es un objeto del tipo span que tiene un ID que se llama FirstName es muy muy detallado esto les digo a nivel desarrollador esto realmente el usuario final el stakeholder no lo va a entender pero bueno es un estilo y es dependiendo como les digo en el nivel en el que estemos aquí estamos en el nivel más bajo que es el desarrollo existe el imperativo el estilo imperativo es más detallado es más cercano al negocio y este es un ejemplo muy bueno de hecho la mayoría de los testers usan el estilo imperativo aunque también vamos a ver que podemos oscilar entre el imperativo y el declarativo entonces aquí si se fijan ya no hablamos de ID hablamos de muchas acciones simplemente lo que el feature la razón de la que tenemos que hacer I am on the long page screen I enter a FirstName of Zara no necesito decirle donde simplemente tengo que meter ese nombre I enter a SecondName Smith también no necesito decirle a que objeto con que ID etc otro caso que dice I select that I have an existing loan account and I confirm my acceptance of the terms and conditions entonces se fijan es un poco ya más descriptivo ya no nos metemos tanto a decirle a que URL a que objeto sino simplemente concreto que acción se tiene que hacer y que datos se debe de meter por último existe declarativo este ya es menos detallado es el más cercano al negocio y es el menos técnico el declarativo si fijan es muy muy simple simplemente estoy en una aplicación en la página de loan entro ingreso lo que son mis usuario válido o cualquier cualquier información que tenga que necesite doy submit y lo que necesito ver al último es que se completa la transacción ¿sale? es muy 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 sobrio muy poco detallado por eso les digo que a veces se brinca entre el imperativo y el declarativo pero en la parte de testing ya a nivel de UI a nivel de API tratamos de no llegar al code style ¿sale? entonces si podemos usar estos dos no hay ningún problema mientras los estilos mientras los features y los steps sean muy muy claros ¿sale? y bueno vamos a ver el demo a ver si puede conectar muy bien todos pueden ver mi pantalla bien todos esto va un poquito rápido porque como estoy con los datos entonces aquí está mi Visual Studio Code podemos usar cualquier IDE de desarrollo voy a mostrarles cuál es la estructura de este de este framework en específico vamos aquí a la parte de test aquí en Node Modules tengo todas mis librerías todos mis recursos que yo necesito poder trabajar tengo los types tengo el type de Chai Chai es para ver los aspectos y condiciones es como los acerts los acerts en Java y en C Sharp y por ejemplo aquí tengo mi librería de Cucumbus types de Cucumber porque tengo que importar mis librerías en JavaScript pero también tengo que importar mis types ¿sale? entonces aquí tengo el de Cucumber el de Jasmine el de Selenium aquí tengo de hecho cómo mandar llamar los drivers automáticamente y una librería de Excel para leer en Excel aquí por ejemplo yo lo dividí de esta forma cada vez una forma que sea lo más leíble en mi primer lugar tengo los features feature file algunos features que se han desarrollado como pruebas entonces se fijan mis feature files tienen la parte de el nombre del escenario que se va a ejecutar la palabra given and o when then se pueden usar cualquiera de los que se necesiten se fijan es una forma muy muy sencilla es simplemente inglés en este caso navega una aplicación esto es una forma declarativa entra texto de un data source y obtiene todos los títulos de aquí de una aplicación que se hizo aquí hay otro donde se usa información se introduce la información de contacto el primer nombre el último nombre teléfono email se introduce ciertos datos como la address city state postal code y bueno este va a ser mi feature esto dice fíjense lo muestran a cualquier persona del lado del negocio lo puede entender no necesita él ser experto en la parte de desarrollo y él nada más va a estar viendo el escenario que se tiene que cubrir en el nombre del feature es la característica que tenemos que testear en este caso va a registrar la información y bueno esa es la parte de features viene también los que se llaman los hooks los hooks para selenium existen para cualquier lenguaje de programación son aquellos que se pueden ejecutar antes o después tanto de una clase como de una prueba como de un método ¿sale? tal vez si han usado testng un hook es el before test after test si han usado csharp bueno en unit por ejemplo es el setup y el turn down esos son los hooks entonces también aquí en cucumber.js esto se le llama cucumber.js en referencia a javascript así como existe cucumber.rubic cucumber.java en csharp se le llama specflow pero es lo mismo y bueno estos son los hooks por ejemplo before feature antes de que se ejecute mi feature mi archivo feature se va a imprimir esto en consola después de cada step tiene que ejecutar esto en consola después de que se ejecute cada escenario tiene que ejecutar eso y después del feature pues bueno tiene que decirme que eso eso termina ¿sale? esto es los hooks entonces todo eso se va a ejecutar dependiendo de la posición que yo ya le había dicho también están las pages aquí usamos el patrón de diseño page object model esto es una base page donde yo creo una 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 función un método llamado element locator es un switch normal donde dependiendo de este este numerable de hecho tan sencillo como lo ven aquí este numerable simplemente le digo cuál es el expat que tiene bueno el locator que tiene que usar le digo cuál va a ser si es expat tiene que buscarlo por expat si es class name id si es un objeto si lo voy a buscar por javascript si es selector link text etc ¿sale? vamos a agregarlos todos y ya él irá y buscará el objeto por la forma que se le había dicho entonces por ejemplo aquí está esta que se llama register page y si se fijan aquí también uso el page navigation model aquí aquí está una variable que se llama locators dentro pongo el valor o el alias que le voy a dar yo a mi objeto el tipo que en este caso es un nombre y el valor que en este caso es un church name es como si yo en otros lenguajes hiciera driver. sign element find element by punto en este caso es name y aquí el name sería first name y si lo pusiera yo en una variable del power element por ejemplo xt xt first name es igual a esto lo movemos en algunos otros lenguajes de programación como python como lo es c sharp y bueno aquí es como la forma de declararlo declarar los objetos en typescript ¿sale? aquí están todos los objetos declarados dentro de esta constante que se llama locators es una lista con todos los objetos que yo necesito con sus valores con su identificador o con su locator y bueno tengo que decirle como es que lo va a buscar esto al final es una variable tengo que decirle cual es el valor de esta ¿sale? y el último los métodos que este es el page navigation model simplemente le digo un método genérico como escribir un name ya el usuario todavía está más encapsulado este método para que incluso el usuario más que sepa automatizar no necesite tanto meterse a desarrollar todo esto sino que él simplemente va a ver que el método es first name y le va a hacer sentido que es para llenar un campo en ese campo llamado first name para las name font set email set address este es un formulario todas las acciones que se tienen que hacer que en este caso son rellenar esos datos pues bueno están todas usamos async y await para que tenga esa espera que se de hecho esto es para la forma de debuggear cuando quieres debuggear esto te va a ayudar bastante si no lo tuvieras la parte de debuggeo va a ser un dolor de cabeza entonces por eso recomiendo los métodos async y ya lo que está dentro que sea await ¿sale? entonces este es un ejemplo de page object model en la parte de reporting al final yo espero que se ejecute y que me genere un reporte de tipo cucumber html aquí yo le especifico en este yo le digo donde donde se encuentran cuáles son los folders que tiene que generar tiene que generar uno json tiene que generar uno html ahí se van a llamar los folders ahorita lo vamos a ver y tiene que tener una base que es un cucumber report punto json esto lo pueden encontrar en internet si se van a la parte de cucumber reporter html ahí les explica como por ejemplo darle un seteo a sus reportes aquí yo le puse por ejemplo la versión el ambiente el browser la plataforma que se va a ejecutar en para leer o que no si se ejecuta local pueden agregar diferentes metadatas que ahorita vamos a ver cómo se despliegan en el en el reporte entonces pueden agregar toda la información que necesiten en la metadata y ahorita la vamos a ver este crea el archivo reporte si no existe pues bueno lo crea si existe ya este simplemente lo sobre escribe y este es para generar el el reporte de cucumber y necesitamos tener un json formato sale después siguen los steps estos steps son los que van a ir ligados a a mi feature en este caso register user se recomienda como buena práctica que también como se llama el feature file se llame el archivo la clase steps en este caso register user steps y aquí es donde nosotros ya vamos a meter el código aquí es donde ya vamos a empezar a decirle que es lo que hay que hacer ya mando llamar unas páginas que es la de register page la de main page y los métodos que ya vimos por ejemplo set first name set password set font set email hay que decirle el feature tiene que ser igual el texto que está aquí tiene que ser igual a lo que yo tengo en mi feature file user enter contract info as first name last name font and email si voy y lo reviso a mi feature file está escrito de la misma forma no debe de haber ninguna discrepancia entre el título del feature y el título de mi método aunque en este caso es mi método given y aquí están todos los dos ya están mapeados automáticamente no automáticamente pero ya ya va a ser referencia ahorita les digo como es que hace referencia a Cucumber y aquí están todos mis páginas aquí está toda la lógica que se tiene que ejecutar ¿sale? aquí ponemos una una promesa para que espere un resultado y lo compare ya por último vienen mis Excel Utils que es para si quieres leer algún archivo etcétera este te va a ayudar para leerlo de hecho aquí está el archivo es un archivo muy sencillo se usa en otro en otro feature file no se usa en el ejemplo pero tú puedes hacer Data Drive en Testing usando incluso un archivo .json o un un Excel file ¿sale? o una base de datos ya tienes que ver la implementación de cada uno entonces la parte importante aquí es este archivo que es el config file aquí es donde le decimos donde se va a ejecutar mi mi HOOF en este caso mi server el framework ¿se acuerdan que en el ejemplo de hace rato en la imagen venía que fuera custom Jasmine en el caso de Cucumber Cucumber te pide que lo pongas como custom tienes que instalar las dependencias de protractor de Cucumber de Cucumber de Chai etcétera y bueno aquí este unprepared es como que lo que tiene que hacer antes de iniciar las pruebas que es irse a la página web abrir el navegador maximizarlo y esperarse ahí darles un implicit way sobre todos los steps aquí en la suite esta la dividí para poder correr tú puedes correr por ejemplo esta suite que lo único que va a ejecutar es este feature file ahorita vamos a ejecutar el de register que únicamente va a ejecutar este feature file o puedes ejecutar todas las suites completas simplemente no le pones un parámetro y los cucumber options aquí es donde le decimos cuáles son los archivos que tiene que ejecutar que se necesitan en ese momento este es el glue lo que le llaman el glue entonces le decimos que todo lo que esté dentro del fold steps que está aquí y que termine con .js los va a considerar como archivos steps igual los que estén en hooks también que los considere entonces está en el folder hooks y todos los que sean .js ¿por qué .js? bueno aquí oculté los archivos javascript van a decir ¿por qué no .ts? como están en typescript esto es porque como dijimos él no lee typescript se lee el javascript ¿sale? aquí tú le puedes decir cuál es el tag que quieres ejecutar y cuál no en este caso yo le puse regression entonces todos los features que digan regression o que digan smog se van a ejecutar ¿sale? y bueno aquí tengo abierto les enseño este primero tenemos que correr nuestro web driver nuestro driver manager aquí es donde se ejecuta el web driver ya está corriendo la instancia es este perdón desde aquí le dije que web driver manager start entonces ya con esto él sabe que tiene que comunicarse y aquí voy a limpiar esto y le voy a decir protractor config .js le indico que es una suite y que solo quiero utilizar la suite de gister entonces cuando lo vamos a ejecutar esperamos a que termine y ahorita vemos el reporte que se genera más que está tardando en pensar más que está tardando en pensar más que está tardando en pensar que está tardando en pensar el reporte que se genera la suite les enseño rápido lo que es el reporte, si ahorita se abre pues vamos a la ejecución el reporte queda de esta forma, en la metadata aquí vemos ya cuantos pasaron, se falló pues aquí te indica toda esa, en la metadata es la información que yo le puse, la versión del browser, los escenarios, environment y el feature cuando yo esto podemos ver los pasos, los pasos bueno los sitios que se ejecutaron, en este caso los pasos de escenarios y bueno eso es lo que el reporte que se va que se genera cuando una vez que se ejecuta esta street y todavía está pensando pero bueno también se nos va a acabar el tiempo, les subo un vídeo no se preocupen y por último, nada más, etcétera este es mi github, salen, y aquí van a encontrar ese proyecto, ustedes lo van a poder descargar, está en gsánchez, este es mi github, gsánchez-tiempo.dev, ahí hay diferentes proyectos que ustedes pueden revisar, pueden descargar, pueden utilizarlos, hay otro con cucumber y java, este DSG virtual es donde se encuentra justamente ese proyecto, ustedes lo clonan, lo descargan y listo, sale, igual está este, es hecho en java, como les comento, igual cucumber y java, y este incluso lo ponen en continuous testing. Sí, pues tenemos tiempo para una sola pregunta, nada más, entonces sólo responderemos una, estoy esperando que escriban una para aquellos que no se han metido en temas de automatización ¿esas mismas herramientas funcionan para cualquier plataforma? No, Selenium únicamente funciona para web, ¿sale? Si lo contesto, Hugo, doctora, es el lenguaje que es, bueno ya lo vimos, es TypeScript, alguien comentaba, ese es el TypeScript, sí, ese era el TypeScript es el TypeScript, ahora sí, ese es el el el... Gracias.